De nuevo estamos en la biblioteca de Hernán. Hoy comentaremos un libro de economía básica. Es un libro que fue escrito para un público muy amplio. Se trata del libro de Eduardo Lora, Economía esencial de Colombia. Fue publicado por el editorial Debate de Penguin Random House, grupo editorial, en Bogotá, en abril de 2019. ¿Quién es el autor? Eduardo Lora es un economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en economía en London School of Economics. Fue director de FEDESARROYO y actualmente es investigador asociado al Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Es autor de más de 30 libros y numerosos artículos académicos. Varios de ellos son referencia indispensable para la enseñanza de la economía. Es el caso del libro Técnicas de Medición Económica, que es muy utilizado en las universidades. Hablemos sobre la obra. Economía esencial de Colombia es una obra que busca llegar a un público muy amplio, saliéndose del formato típico de los textos académicos. De esta forma, Lora se une al grupo de economistas que pretende explicar los conceptos económicos de forma sencilla. Él lo expresa claramente en el prólogo. Uno de los problemas más graves de cómo se enseña la economía en pregrado en Colombia es el uso exagerado de conceptos abstractos y modelos matemáticos que no responden a las preguntas que más interesan a los estudiantes y que suponen un entendimiento de las instituciones y las realidades económicas colombianas que los recién egresados del bachillerato rara vez tienen. El libro está organizado en 13 capítulos cortos. Su extensión permite hacer una lectura de cada capítulo en un término medio de 15 a 20 minutos. Así lo he podido yo comprobar en mis clases de entorno económico. Esto indica que si usted leyera un capítulo por día, dedicándole un máximo de 30 minutos, tratando de entenderlo muy bien, en dos semanas habrá concluido y empezará a comprender mejor la economía colombiana. En general, cada capítulo empieza con una visión de largo plazo condensada en los indicadores esenciales del tema analizado. La explicación de los indicadores es realizada en términos sencillos y puesta con referencias que están al alcance de todos. Por ejemplo, en el segundo capítulo invita al lector a pensar en dónde se ubica su ingreso en una escala entre 1 y 100, siendo 100 el nivel de ingresos más alto. Y luego le pide que compare esa percepción con una tabla que aparece de ingresos mensuales en la página siguiente. Después de esa introducción, de esa visión general, describe la problemática económica que hay alrededor del tema tratado en el capítulo. Por ejemplo, la alta concentración en la distribución del ingreso o la informalidad. Una característica muy importante del texto es que no acude al uso de ecuaciones ni expresiones matemáticas que tradicionalmente espantan a la mayoría de las personas que tratan de aproximarse a la economía. Otra característica es que no aburre al lector con montañas de citas bibliográficas. Al final de cada capítulo incluye Lora una sección que se llama ¿Quieres saber más? Y en ella le cuenta al lector cuál es la bibliografía básica para los que quieran ampliar el tema tratado. Adicionalmente, al final del libro hay una sección denominada Notas técnicas en la que explica cómo se construyeron los indicadores de cada capítulo y brinda unas referencias bibliográficas para los puntos más específicos. ¿Qué comentarios podemos hacer sobre el libro? A mí me parece que es un libro que hacía falta en nuestro medio. Permite al lector conocer en muy poco tiempo la evolución de los principales indicadores de la economía colombiana así como los problemas que más la afectan. Este me parece que es un buen comienzo para quienes quieren acercarse a la economía. Me gusta mucho la forma en que aborda los problemas como el de la productividad y hace preguntas esenciales y lógicas sobre las cuales deberíamos estar pensando pues todos los colombianos porque son temas relacionados con nuestro propio desarrollo. Me viene a la mente una frase famosa del premio Nobel de Economía Paul Krugman Dice Krugman La productividad no lo es todo pero a largo plazo lo es casi todo y complementa diciendo que la capacidad de un país de mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi que por entero de su capacidad para aumentar la producción por trabajador. Esto refuerza la idea de que es un tema que debería preocuparnos a todos los colombianos. Lora muestra una realidad que es ampliamente conocida por los economistas. La productividad en Colombia no contribuye al crecimiento económico por lo tanto hay algo que estamos haciendo mal y lo dice textualmente en los siguientes términos Si la productividad cae año tras año es evidente que los recursos se están usando cada vez de peor manera puesto que con el paso del tiempo hay más trabajadores mejor educados y capacitados y más y mejores equipos y maquinarias y construcciones es obvio concluir que algo anda mal en la forma como se están utilizando esos recursos. Arreglón seguido hace una enumeración de los problemas que él percibe como mala utilización de los recursos señala en primer lugar recursos no utilizados como lo puede reflejar el alto nivel de desempleo dos empleos inadecuados por ejemplo ingenieros que se ganan la vida en Uber tres recursos utilizados en actividades socialmente improductivas por ejemplo los esfuerzos perdidos que se hacen haciendo colas o los atascos en el tráfico cuatro la mala administración de las empresas se tolera el mal desempeño de sus trabajadores y no se incentiva en la productividad laboral cinco el desaprovechamiento de las ventajas comparativas la producción no está orientada hacia las actividades con las que el país tiene ventajas comparativas seis mala asignación intertemporal de los recursos considera que es la más grave de todas por ejemplo una familia cuyos ingresos apenas les permite sobrevivir y no pueden pagar la educación de calidad a los hijos que les garantizaría mejores ingresos en el futuro quizás la lista haya que extenderla hay otros factores que podrían adicionarse pero una vez identificados los problemas de mal uso de los recursos deberían ejecutarse pues las políticas para solucionarlos pasando a otros aspectos me parece que faltaría un capítulo sobre la balanza de pagos si bien hay una mención o una sección en la cual se trata de qué exportamos pues no están los otros componentes de la balanza de pagos ni su relación con otros asuntos de la macroeconomía como la situación fiscal y el balance del ahorro privado por último también creo pertinente que en una siguiente edición se haga una precisión conceptual un poquito mayor sobre el tema sobre el concepto del PIB pues como está actualmente creo que no tiene el mismo nivel de claridad que se aprecia en otros indicadores del libro para cerrar quisiera recordar al economista John Kenneth Galbraith él afirmó que comprender la economía es comprender la mayor parte de nuestras vidas por eso es necesario que más y más ciudadanos traten de entender la economía ahora que hay autores como Lora que ponen el conocimiento en términos fáciles de comprender ¿por qué no comenzar pronto a hacerlo? este fue nuestro comentario de hoy espero que haya sido una motivación para acercarse a la economía les recuerdo que además de suscribirse pues pueden seleccionar la frecuencia con la que quieren recibir las novedades al canal los invito a escribir sus comentarios divulgar el canal y darle like al video si fue de su agrado hasta pronto